Una delegación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana ha visitado la Universidad Miguel Hernández. El objetivo era mantener un encuentro con representantes de la UMH y conocer algunas de sus instalaciones. Estrechar lazos entre ambas instituciones. Ese era el objetivo de la reunión que han mantenido representantes de la Universidad Miguel Hernández y del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Durante el encuentro, la delegación dominicana ha presentado sus líneas estratégicas para los próximos años, con especial hincapié a la docencia y a la investigación. Una de las mayores preocupaciones es que la República Dominicana no investiga con la suficiente frecuencia o lo suficiente para poder generarnos estudios que nos ayuden a tener mayor acceso a recursos y mayor acceso a lo que es una política de mejora de la población. Por parte de la UMH, el rector y diferentes vicerectores han expuesto todo lo que la Universidad puede ofrecer. Entre otro tipo de ofertas en las cuales creo que se puede cooperar con la Universidad Miguel Hernández, este año, con motivo de la pandemia del curso pasado, la Universidad Miguel Hernández se planteó cómo llevar a cabo movilidades virtuales con Latinoamérica y, bueno, esto es un ejemplo que se ha plasmado hace muy poquito, es un ejemplo de un curso especializado, es un curso para extranjeros, un study abroad, a través de herramientas de internacionalización en casa. Tras la reunión, ha realizado una visita por el campus de Elche. La delegación dominicana ha conocido las instalaciones deportivas, los aularios o los institutos de investigación. La visita ha concluido en los estudios de Radio UMH, donde la viceministra ha conseguido una entrevista para el programa global UMH.